La 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 la, hoy Argentina, esta gran selección, campeona del mundo en varias ocasiones Dicen que el dulce de leche es de ellos, dicen que el ardele es de ellos, también que el asado es de ellos Pero Natalia Uribe es nuestra, así que en esa te ganamos Argentina, y en Rusia, manda Natalia, eh, vamos Bueno, vamos al uno a uno de Argentina No conozco a ninguno, eh, no conozco a ninguno Facio, Acuña, Salvio, ¿de dónde salvió? Y al lado de Icardi, que está mirando para afuera, seguramente a la mujer de algún compañero, ¿no? Eso Pérez que debe tener algún antecedente penal que otro Y al lado de Ibarria, que con esas orejitas, mamá, en vez de hacer el corazón tenés que hacer el topo allí, yo, Ibarria Y acá está Gabriel Mercado, eh, que es el papá de los increíbles, papá increíble ¿Qué le pasó? Le sacaste la foto con un clamba, está todo desfigurado Y acá tenemos al Pipita Higuaín, que la foto está trucada, porque el boludo le derrató Y en vez de sacarse la foto con la de Argentina, se sacó con la de la Juventus, le hicieron Photoshop Y hay varias fotos que están trucadas, varias, las originales son estas Lío Messi, que lío se va a armar si no ganas nada Pero ojalá ganes algo, lío, ¿por qué? Porque Messi se lo merece Y este fue el 1 a 1 de Argentina